En este programa número 36 hablamos sobre el derecho a la educación por un mundo mejor y en ese contexto entrevistamos a Cintia Banzelbaum, Susana Reyes y un testimonio de Rogelio de Leonardi desde La Rioja. Ellos son educadores. También tenemos saludos de Radios Amigas en este último programa del ciclo 2020. Un emotivo encuentro de Nora Leguizamón con Iris Avellaneda, entrañable compañera militante de los derechos humanos. Recordamos a Fidel. Y Alberto Teschievitz conversó para el micro Palestina Libre con el embajador de Palestina. Y así nos vamos despidiendo de este ciclo 2020 de Aligar a mi amor. Vamos. Y con el eje en el derecho a la educación por un mundo mejor, Olivia Rebursén entrevistó a la doctora en ciencias de la educación, docente universitaria e investigadora del CONICET, Cintia Wenzelbaum, con quien repasaron la situación de los docentes a nivel social, económico y el tratamiento que reciben por parte de la gestión en la ciudad de Buenos Aires. Entrevistas. Seguimos en Aligar a mi amor, el programa de la Liga Argentina por los Derechos Humanos. Como todos saben hoy, el tema central es el derecho a la educación y los debates al respecto. Y para eso estamos comunicados con una especialista. Ella es doctora en ciencias de la educación, investigadora del CONICET, docente universitaria. Me refiero a Cintia Wenzelbaum, compañera de la Liga Argentina por los Derechos Humanos también. Buenos días, Cintia. ¿Cómo estás? Buen día. ¿Cómo están? Muchas gracias por el llamado y la invitación. No, por favor. Es una voz que hace tiempo que queríamos escuchar. Y me parece que estas infaustas declaraciones de la ministra de Educación de la Ciudad nos permiten poner el tema en el centro y tratar de hablar del derecho a la educación en un terreno más amplio. Pero para arrancar, y tal vez solo como disparador, ¿cómo podemos contextualizar estas declaraciones de Acuña? ¿Qué representan? ¿Qué intereses representan? Bueno, me parece que esa es la cuestión, ¿no? Porque durante estos días se ha denunciado, y con mucha razón, el carácter conservador y represivo de las declaraciones de Acuña. Pero está uno poder ahondar un poquito más justamente en qué proyecto de país y educación se marcan estas declaraciones de Acuña. Porque justamente no son algo anecdótico. De hecho, después de que dijo lo que dijo en esa entrevista, lo reafirmó en una conferencia de prensa. En ningún momento se les dijo, ni en ningún momento el jefe del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires en la reta puso en cuestión la continuidad en el cargo de Acuña. Porque justamente ella es parte y expresa el proyecto político larretiano, podríamos decir ahora, o marquista en términos general, ¿no? En primer lugar, recupera lo más, o bueno, una de las cosas más nefastas de la dictadura militar, que fue la delación, ¿no? Una de las cuestiones con las cuales interpela sobre todo a los padres y madres de los niños y niñas que van a la escuela es adelantar a aquellos y a aquellas docentes que supuestamente, ¿no? Le bajan línea a sus hijos e hijas, ¿no? Como si la escuela fuera un espacio neutral, ¿no? Esa es la típica operación ideológica de las clases dominantes, que es presentar como neutral y natural y apolítico lo que ellos hacen frente a lo que hacemos nosotros, nosotras, las docentes, los docentes, ellos no bajan línea, somos nosotros y nosotras quienes le llenamos la cabeza al estilo. Y por el otro lado, bueno, algo que viene caracterizando a su gestión en general y al proyecto, en particular, y al proyecto marquista en general, que es el ataque a las y los docentes, ¿no? Y ese es uno de los ejes del proyecto político-pedagógico, sobre todo, obviamente, a aquellos y a aquellas docentes que estamos sindicalizados, ¿no? Sí, en ese sentido, Cintia, una pequeña introducción. ¿Por qué pensás que uno veía históricamente un ataque a las docentes como sector en la puja, digamos, gremial? Pero ahora incluso se mete con el tema de la formación docente, ¿no? Es decir, que hay una avanzadita más. ¿Coincidís con eso? Sí, tal cual. Ahí se presentan dos cuestiones que son importantes analizar. En primer lugar, esto que plantea hace un tiempo una de nuestras compañeras pedagogas, que es Miriam Felfer, que dice, bueno, las y los docentes siempre estamos bajo sospecha, ¿no? Esta lógica de que somos pausibles de ser perseguidos todo el tiempo como operadores ideológicos, vuelvo a decir, a los que hay que delatar y, en todo caso, también apartar, ¿no? Entonces, bueno, ahí hay toda una operación propia de la lógica dictatorial. Pero por el otro lado, se presenta este ataque a la formación docente. ¿Por qué? Porque hace dos años para acá que desde el gobierno de la ciudad se está intentando implementar la UNICABA. Y la UNICABA fue profundamente resistida tanto por los docentes como los estudiantes de los 29 profesorados de la ciudad de Buenos Aires. Todo lo que sé, todos quienes nos resistimos frente a esta política cruel, ¿no? Del gobierno de la ciudad de Buenos Aires, somos las y los sujetos a quienes se profundiza más la ofensiva por parte del gobierno, ¿no? Y ahí está la situación en la que nos encontramos, que teóricamente siempre la decimos, ¿no? La educación es un espacio en disputa. Bueno, hoy en día la estamos viviendo a flores en piel esa disputa, ¿no? Totalmente. Ellos quieren avanzar, nosotros resistimos, los dos resistimos, quieren avanzar más, bueno, y ahí en esa pelea estamos. Pero quiero destacar una cosa más. Una de las operaciones que realiza la UNICA y el gobierno en general es mentira, ¿no? Así de, dice y yo, ¿no? Digamos, cuando hablan, cuando dan sus sentidas conferencias de prensa, mienten. Mienten y eso genera un sentido común que después se repite y genera consenso, pero nosotros y nosotras sabemos que están mintiendo. Y una de las cuestiones con las que mienten tiene que ver con la ejecución del presupuesto educativo en la Ciudad de Buenos Aires y con la situación salarial de los docentes. Desde que la RETA asumió el gobierno, como decía Martín, hasta hoy en día se ha producido todos los años una subejecución del presupuesto y entre 2015 y 2019 el salario de los docentes cayó en términos reales un 23,9%, ¿no? Entonces, digo, ese panorama también lo tenemos que incluir en nuestros análisis porque además de todo esto que venimos diciendo durante la pandemia, uno de los profundos problemas que hemos tenido fue la expulsión de niñas y niñas de pibes de las escuelas porque el gobierno de la ciudad no ha tenido una política vinculada a la posibilidad de permanencia de los pibes y las pibas que no tenían conexión. Además de las declaraciones de Acuña, que son muy importantes de analizar, de criticar y de resistir, tenemos que poder ampliar, ¿no?, e ir más allá de lo que ella dice y también ver lo que hacen, que en definitiva es donde se materializan esas cosas tan nefastas que dijo la ministra, ¿no? Sí, clarísimo, Cintia. Bueno, te agradecemos mucho este contacto con Aligar, mi amor. Seguramente te estaremos consultando cuando sea la fecha de comienzo nuevo de clases, sea en este mismo mecanismo virtual en que sabemos que los docentes han hecho un esfuerzo inmenso, muchas veces ninguneado por los grandes medios, o para hablar de otras cuestiones y seguir esta discusión de fondo, ¿no? Así que te agradecemos mucho, Cintia Wenzelbaum, profesora universitaria, compañera de la Liga, investigadora del CONICET, doctora en Ciencia de la Educación. Muchísimas gracias, de Aligar, mi amor, te saludamos. Bueno, muchas gracias a ustedes por la invitación y un saludo a todos los compañeros y compañeras de la Liga.